Un rumbero de castaño a mí me dice Un rumbero caballero de castaño a mí me dice Que la rumba mía nunca muera Yo te lo digo caballero que la rumba mía nunca muera Vamos a ver señores vamos a ver Que vamos a ver quién da más Vamos a ver señores vamos a ver Pa' que te metes conmigo si tú no sabes cantar Pa' que te metes conmigo si tú no sabes cantar Si tú eres un bebé perro que lo que haces ladrar Si tú eres un bebé perro que lo que haces ladrar Óyeme cantar Óyeme cantar Óyeme cantar Escúchame ahora y aprenderás a soñar Óyeme cantar Suelta la muleta y te aseguro que aprenderás Óyeme cantar Yo te ganasco muy bien no seas tan aragán Óyeme cantar Tú no estás en nada Oye, óyeme cantar Óyeme cantar Y esa espinita que tengo en mi corazón la voy a sacar Óyeme cantar ¿Por qué te molesta si yo te digo a ti la verdad? Óyeme cantar Sigo elegante cuando me pongo a versar Óyeme cantar Yo canto bolero rumba bomba y plena en Guapachá Óyeme cantar Óyeme cantar Óyeme cantar Tú no sabes na', tú tienes la vez pa' colorar Óyeme cantar Yo soy rumbero de calidad Óyeme cantar A ti no te engaño, coge consejo y aprenderás Óyeme cantar Oye mi canto que yo te voy a enseñar Óyeme cantar Que hablen de mí y no me importa na' Óyeme cantar Yo vivo mi vida Échate pa' allá 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 Óyeme cantar Échate pa' allá Échate pa' allá en cantidad, a mi me dicen el sabrosito cuando canto mala humanidad y no te metas conmigo que mal la vas a pasar